Para entender justamente lo que implica la Alianza para Gobierno Abierto, conversaremos con el Dr. Guillermo M. Sejudo, académico investigador del Centro de Investigación, el CIDE por sus siglas, responsable del informe Métrica de Gobierno Abierto 2019. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, doctor? De entrada queremos preguntarle, ¿cuál es el estado actual de la transparencia y la participación en México? Pues yo lo resumiría de forma muy simple, y es que si tuviéramos que calificarnos del 0 al 10, estaríamos poquito arriba del 5. Y eso se debe a que si tenemos avanzado de forma importante en los últimos años en construir reglas y procesos de transparencia, esto no ha permeado de manera equivalente en los mecanismos de participación. Y el problema es que, como sabemos, la transparencia no solo supone que la gente esté informada, sino que con la información que obtiene, puede incidir en sus gobiernos, puede imaginar juntos soluciones a los problemas comunes, y puede además ser escuchado por cada una de las autoridades públicas. Y eso es algo que no ocurre el día de hoy. Evidentemente, detrás de esa calificación hay una enorme variación entre sujetos obligados que lo hacen muy bien y otros en el otro extremo que aún tienen déficit, incluso en materia de transparencia. Doctor, sí, lo escuchamos. Creo, sin embargo, que hay una lección muy importante, y es que en los avances que sucesivas mediciones han mostrado, el funcionamiento de las leyes que se han construido en materia de transparencia de las instituciones, todos estos órganos garantes del nacional y los de cada estado, y sobre todo los procedimientos que se han construido en cada una de las oficinas públicas en todo el país, pues funcionan, y permiten que la mayor parte de las solicitudes de información sean respondidas, que las obligaciones en la mayor parte de los casos estén cumplidas en materia de transparencia, y que por lo tanto las personas que se acercan a un gobierno a buscar información la encuentren. Hay mucho por hacer para que esa información sea de calidad, sea completa y se entregue de manera oportuna, pero el sistema ha funcionado para empezar a cerrar las brechas que hasta hace unos años eran muy notables entre los estados y entre los sujetos obligados. Y eso quiere decir que lo que nos hace falta es algo equivalente a una política en materia de participación ciudadana que hoy no tenemos. Hay algunas iniciativas sueltas, hay algunos comités en ciertos temas, y hay iniciativas aplaudibles desde algunos gobiernos. Pero lo cierto es que no existe, como sí existe en materia de transparencia, procedimientos claros para todas las personas, y sobre todo un lenguaje común, que tanto los ciudadanos, las personas en general, y los gobiernos sepan cómo reaccionar a una iniciativa ciudadana cuando quiere una persona acercarse y hacer una propuesta a algún gobierno. Doctor Guillermo M. Sejudo, académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, aún así, ¿por qué se vio interrumpido el proceso nacional de la Alianza para Gobierno Abierto durante la administración de Enrique Peña Nieto tras conocerse las actividades de espionaje por parte del gobierno federal en contra de periodistas y miembros de la sociedad civil? ¿Cuáles han sido las consecuencias, digamos, de detener este proceso? Pues yo creo que han sido consecuencias muy graves. La primera ha sido la pérdida de confianza de parte de las organizaciones que habían estado trabajando en estas materias respecto al gobierno y respecto a la credibilidad de los compromisos que el gobierno anterior había planteado en materia de apertura gubernamental en muchos temas que tenían que ver de medidas extractivas, políticas de cuidado y muchos otros en los cuales había compromisos muy concretos que se vieron interrumpidos pese a avances muy claros que estaban ya en marcha. El segundo efecto es que se interrumpió un proceso que tenía calendarios, pasos, tiempos y actores razonablemente definidos. Y eso significa que en adelante será necesario comenzar a identificar de nuevo a esos actores y hacer compromisos y sobre todo recrear esos lazos de confianza. Ayer en la presentación de la métrica el representante de la Secretaría de Administración Pública hizo el anuncio de que se están tratando de reconstruir esos lazos y lanzar de nuevo este ejercicio de co-creación para soluciones de problemas públicos. Y creo que es una muy buena noticia y habrá que estar muy pendiente de que efectivamente funcione. Doctor Cejudo, para comprender mejor este tema desde su punto de vista ¿cuál es el objetivo fundamental de la métrica de gobierno abierto y la importancia de este mecanismo? La métrica de gobierno abierto busca hacer un diagnóstico de cómo está el ejercicio de apertura gubernamental en cada uno de los sujetos obligados del país. Esto quiere decir que no es una medición de leyes no es una medición de percepciones no es una medición de procedimientos formales solamente sino que es una medición que busca explicar para cada una de las oficinas públicas analizadas que fueron más de 2.400 es un 15% de los sujetos obligados de todo el país. ¿Qué pasa cuando una persona intenta participar y qué pasa cuando una persona intenta obtener información pública? Esto significó desarrollar un buen marco conceptual para volver observables estos atributos de apertura gubernamental y sobre todo significó recabar información de registros administrativos de portales web de sitios de datos abiertos y de un ejercicio de usuario simulado para tratar de entender cómo funciona la participación en todos estos sujetos obligados. De forma que tenemos una fotografía que nos permite ese mapa general que nos permite ver cómo está el país en su conjunto pero también observar las diferencias entre los estados las diferencias entre tipos de sujetos obligados y lo más importante que cada una de las oficinas públicas analizadas puede saber cómo está cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son aquellos espacios que están razonablemente bien tanto en la transparencia como en participación. Doctor Cejudo, usted mencionaba sobre una iniciativa que incluyera una política de participación ciudadana por un lado y por otro quisiera preguntarle ante la nueva reconfiguración política ¿es necesario comprender los avances en la consolidación de la transparencia y la participación? ¿qué importancia tendría para la ciudadanía? Pues yo creo que en esta reconfiguración política precisamente hay dos agendas distintas pero que van en la misma dirección por un lado terminar de consolidar lo que se ha avanzado en materia de transparencia pero que tiene aún como pendiente completar que todo sea en lógica ciudadana es decir que no solo se cumplen las obligaciones porque la ley lo pide porque hay formatos que deben llenarse sino poner las necesidades ciudadanas en el centro de esa transparencia que cuando una persona busca información por ejemplo en un portal institucional o incluso si lo hace desde un navegador de internet genérico puede encontrar la información que está buscando de manera ágil de manera fácil de manera oportuna y por el otro lado hay que me parece tomar en serio lo que la nueva administración ha anunciado que es fomentar la ciudadanización de las decisiones públicas por medio de una más intensa participación ciudadana y eso me parece que las lecciones de la métrica y de otras estudios que se han hecho es que es necesario no solo pensar en la ocasión de comités y espacios de participación sino sobre todo resolver dentro de cada gobierno qué es lo que se espera que ocurra con esa participación cuáles son las áreas prioritarias donde necesitamos participación ciudadana y cuáles son las responsabilidades de los funcionarios públicos que van a lidiar con esa participación para que los ciudadanos cuando participan no piensen que simplemente se espera oír su voz y luego no saber si se va a tomar en cuenta sino que sepan claramente cómo se verá procesada cada una de las propuestas y voces que expresen cuando sean convocados a participar en la vida pública doctor Guillermo M. Cejudo académico investigador del SIDE agradecemos enormemente su participación esta mañana yo sé que estoy agradecido buenos días ¿qué tal? buen día